Lleve sobre la ciudad porque te piste Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida ¡Eso! Voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede ser la sequía Y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida ¡Eso! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar, voy a escuchar el silencio Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Mi gente ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ánimos en Palma! ¡Woo! Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Vive, sigue, suelta adelante No mire pa' atrás ¡Eso! Mi gente ¡La vida es una! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida ¡Gracias! Tres! Gracias.